El reto que nos hemos planteado es facilitar a las organizaciones de Álava el que se acerquen a nosotros, el que trabajen conjuntamente y en que busquen proyectos lo más transformadores posibles para la sociedad alavesa. Todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero precisamente eso es una situación muy buena que genera mucha ilusión y de momento nos hemos entusiasmado todo el grupo para ver qué va a pasar en este laboratorio experimental. Nuestro reto es definir una metodología que nos ayude a facilitar el proceso de ecodiseño. Bueno, la idea es que la reservamos juntos, entonces vamos a usar la metodología de co-creación que yo uso normalmente en los proyectos. Pues porque queremos colaborar con un artista, digamos, para que desde el departamento de innovación poder crear un producto dentro de nuestra empresa. Nuestra idea es proporcionarles esas herramientas para mejorar ese servicio que será un diseño colaborativo conjunto. Porque nos va a aportar una visión diferente de fuera para abordar este reto que estamos planteando. El proceso se ha tenido muchísimo, la metodología de las píldoras creativas ha sido contar con la colaboración de unos artistas que nos han llevado por lugares que no sospechábamos y distintos a los que nosotros frecuentamos. Pues ha sido una jornada de mucha reflexión y liarla para irnos despojando de todo lo que parece que tenemos como establecido. Las sesiones han ido muy bien, hemos estado sobre todo hablando, investigando, he visitado diferentes plantas de reciclaje y de ahí hemos llegado al resultado del proyecto. El proceso ha sido como una suma de momentos en los que hemos intentado aprovechar las circunstancias del equipo que se ha generado y nos ha llevado a la propuesta que está pendiente de ser desarrollada. Nos hemos centrado en qué queríamos comunicar, cómo lo queríamos comunicar y en qué momentos. Pues el resultado de este reto ha sido que hemos construido el proyecto de esta estructura para los próximos tres años y sobre todo creo que hemos logrado normalizar estos procesos que siempre son complejos y a veces traumáticos. Ha sido un resultado positivo, el reto que teníamos lo hemos resuelto básicamente, hemos propuesto un montón de ideas, o sea que en términos generales positivo todo. Para mí las sesiones de co-creación han sido fluidas y han generado un sentimiento de pertenencia importante en la empresa. He sentido que ellos se empoderaban muy fácilmente y asumían las riendas del proceso, cosa que no suele ocurrir habitualmente. Gracias por ver el video.